Hola buenas, hoy vamos a ver cómo reaccionaron a la entrada de José Antonio Pues ahorita lo vieron entrar y la persona que lo conoce más es Marta Y Marta lo va a saludar y eso que él habló mal de Marta Pues ahorita lo van a confrontar, ahorita solo lo están saludando, lo están haciendo hogareños con él Y pues ahorita lo saludan y todo Y le dicen que le dijeron a Laura que él es un delincuente Y ahorita pues la gente del plato ya lo llama para que se sienten, para que guarden la calma Y pues Laura le dice que salude a la reina diciendo que es ella Y ahí lo están viendo sus otras compañeras nuevas, como él Miraremos cómo son las reacciones y qué le preguntan a Marta A Marta, a Laura Y bueno, como dice Marta que respeta su opinión, pues ya sabemos de que Marta no se va a atrever a confrontarlo Pero porque ella le dice que ella es su opinión y todo Que dice que ella escuchó información del exterior cuando fue a ver a su esposa Que le dijeron que tenía que gastar 100 euros para ver a su esposo y ella no quiso Y ella solo escuchó los gritos que le decían de que el costo de ver a su esposo eran de 100 euros Antes que le dijera la producción Y después Laura le dice que ella no necesita de comprar inmunidad Porque ella, su inmunidad es el público Y ella ha visto que el público la quiere mucho Y que los únicos que estaban jugando le preguntan De que los únicos que estaban jugando eran Laura y Alex Entonces, pues Laura le dice que bienvenido Y segundo, que ella no necesita comprar Y porque todos ya habían quedado y de que ese dinero no se iba a tocar Solo se tocó a darle la canasta al hotel paleolítico Y pues José Antonio pues Pues José Antonio no se queda callado Entonces le dice a Laura que si le dan la oportunidad De que ese programa le da la oportunidad de quedarse por pagar Entonces Al que dice que pues algo que es permitido Que haya gente que lo critico Si se puede cuestionar y todo Pero que no es permitido que la otra gente se meta a las opiniones de los demás Dice Y pues también dice que Que él solo dio su Bueno, que él solo dio su opinión Y solo Y dice Jessica que todos decidieron A no tocar el dinero Pues Pues El público como yo estoy viendo el reality show Pues yo me recuerdo que en ningún momento Decidieron que se iba a tocar el dinero Solo dijeron de que Decidieron que se le iban a dar La canasta a los de paleolíticos Esa fue la única decisión en público que tomaron Pero Ellos se hicieron Entonces pues El público va a saber Si si es legal o no Bueno y esto es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y nos miramos en el siguiente video